Decía Heraclito que lo único constante es el cambio y es que lo que les espera a los chavales, que es en los que yo me fijo siempre, es un periodo de 20 años, 30 años de cambio total. Todo lo que conocemos, la forma en la que nos comunicamos, nos organizamos, nos movemos, con la inteligencia artificial y Machine Learning va a cambiar todo el circo. Y los chavales no se van a poder preparar para los trabajos del mañana porque muchos no los conocemos todavía. Pero yo les digo que se preparen lo más posible para poder afrontar todos esos cambios y se enfrenten a ellos con la mayor preparación que puedan. También las estrategias que tengan dotación de recursos y competencias para poder afrontarlos y poder asumir el cambio.